El señor Lamba comienza su discurso de fin de año con un error histórico, porque nos dice que lo que la gente votó en el 2015 fue una política de izquierdas que sirviera para revertir los recortes llevados a cabo por el Partido Popular, pero nada más lejos de lo cierto, la gente no votó exactamente eso. La gente lo que votó en el 2015 es cambio, y de ahí el error en el que llevamos metidos dos años de legislatura, y es que el Partido Socialista tiene solamente como meta revertir los recortes, de volvernos a esa misión imposible de volver a Aragón al 2008, cuando lo que necesita Aragón es un proyecto político de comunidad autónoma, un proyecto político de país que nos lleve hacia adelante hacia el 2019. Por ello se enorgullece, por ejemplo, de medidas sociales, cuando han tenido que aplicarlas casi a rebufo y a regañadientes gracias a Podemos, como fue la subida del IAE, el aumento de inversión en educación o sanidad, o las subvenciones para las cuidadoras en el ámbito familiar. Además, se apunta el tanto de cuestiones judiciales, como ha sido la devolución de los bienes de exigena, de la que nos alegramos y nos hacemos copartícipes, pero no ha sido éxito del Gobierno. Sin embargo, otros éxitos judiciales, como ha sido la paralización de Vizcarrués, ese se le olvida porque no le interesa. También habla y diagnostica bien cuál es el problema del mercado laboral actual, la precariedad, y sin embargo luego se suma a proyectos económicos llevados a cabo por empresas privadas que fomentan todavía más el empleo precario y el aumento de la desigualdad. Habla del cambio climático, habla de una especie de transición energética, pero no nos dice cuál es el modelo, no habla de la necesaria transición agroalimentaria agroecológica que necesita nuestra comunidad, no nos dice nada de la mejora en eficiencia energética que pasa con la rehabilitación de vivienda que está paralizada. Cita la despoblación, que es un problema fundamental en nuestra comunidad, pero se le olvida uno de los ejes fundamentales para parar la despoblación, que son las políticas de los cuidados, a las que no le dedican ni una sola línea. Hay demasiados olvidos en el discurso del presidente que denotan que no tiene proyecto hacia adelante, que no plantea cómo hacer que Aragón sea una tierra segura para todos y todas, vivamos donde vivamos, que tampoco se aborda de manera profunda y con políticas económicas esa paralización y ese intento de luchar contra la violencia machista lacra también en nuestra comunidad autónoma. No se está llevando a cabo, no se están usando todas las herramientas estatutorias que reconocen nuestro estatuto que permitirían mejorar la vida de la gente con un proyecto compartido. Y eso lo vemos, por ejemplo, en que no se está afrontando esa reforma fiscal que necesita nuestra comunidad autónoma para tener una fiscalidad progresiva y progresista. Un ejemplo fundamental es el impuesto de la contaminación de las aguas, un impuesto injusto donde los haya, que está mermando la economía de la gente, de las familias, de las pymes, de esos pequeños comercios que pagan la factura del agua, que es un impuesto que no piensa en renta, que no piensa en consumo y que solamente está pensado para pagar entre todos una deuda de la que no fuimos partícipes. Demasiados retos por afrontar por parte de un gobierno que le falta la rasmia, que le falta esa valentía, porque diagnostica mal para qué lo votó la gente. La gente en 2015 votó cambio y no votó ese intento suicida que está intentando llevar a cabo el presidente que es devolvernos al 2008 sin pensar qué será de nosotros, que será de Aragón cuando se cumpla el 2019.